Bienvenidos al Rincón de CJ. En esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que sigue el día de hoy. Hoy vamos con la gran pregunta que se hace mucha gente, porque si esta pregunta se hace mucha gente, no es cuando llegará la actualización, porque eso no lo sabe nadie ni en cama, sino es cómo subir de nivel rápido. O sea, esta pregunta no os podéis imaginar la de gente que me la ha hecho, y es que hay una respuesta, hay una respuesta bastante simple, no hace falta ser científico, ni mucho menos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es, primero, explicar qué factores juegan a favor de los jugadores a la hora de levear. Luego vamos a hablar un poquito de algunos consejos, porque ya sabéis que hace poco actualmente subí un personaje y obviamente tuve que comprobar a ver dónde subía de nivel con nuevas zonas, porque ya sabéis que cuando subí mi salida era el año Katapum, entonces han cambiado muchas cosas, han agregado muchas zonas, entonces hablaré un poquito de cómo me fue este leveo. Y para acabar, os mostraré zonas de leveo en las que he estado y me ha funcionado bastante bien, ¿vale? Zonas efectivas para levear. Por lo tanto, empecemos por el principio. El principio va a ser ni más ni menos que la pantalla final de combate. Esta es la que nos dice cuánta experiencia hemos ganado y por qué, ¿vale? O sea, esto funciona así. Hay una pantalla, la cual tiene su interfaz, y nos muestra por qué hemos ganado tanta experiencia. Así que, como veis, tenemos esta pantalla de aquí. Y primero de todo, voy a remarcar dos cosillas, ¿vale? Que son ni más ni menos que los factores de personaje, ¿vale? O sea, no van a levear lo mismo todos los personajes. Depende primeramente de si ese personaje es el principal o si eres un personaje secundario. ¿Por qué? Porque tendrá un bonus de experiencia. Experiencia por dos, por tres, por cuatro, dependiendo de cuántos personajes tengas y cuánto nivel tenga cada uno de los personajes. O sea, si tienes un personaje de 200 y te creas uno nuevo, pues tendrá experiencia por dos, ¿vale? Así de simple. Entonces, el bronce, como veis aquí, sería experiencia por dos. El dorado sería experiencia por cuatro. Y luego está el plateado, ¿vale? Que sería experiencia por tres. Por eso podéis ver un poquito que hay algunos que ganan 137 millones. El otro que tiene experiencia bronce, ¿vale? Gana 42. Y los otros, más o menos, ganan la misma experiencia, ¿no? No obstante, hay que tener en cuenta también que, bueno, hay personajes de nivel 200 que están ganando unos 30 millones y personajes de nivel 140 que están ganando, pues, 20, ¿no? Por ahí. Eso es la segunda cosa que os quiero contar. Y es que influye las características de tu personaje. O sea, si tu personaje es de sabiduría, digamos que va a ganar ligeramente un poquito más de experiencia que un personaje que sea, pues, de cualquier elemento. Obviamente estarás un poco castrado, ¿vale? O sea, no servirás para nada en combate, probablemente. Pero lo que es el personaje de sabiduría irá subiendo mucho más rápido que un personaje normal. Entonces, son cosas que tendréis que plantearos. Eso ya lo hablamos luego, ¿vale? Entonces, tenemos la primera parte, es lo que son los personajes en sí. O sea, cada personaje es un mundo, cada personaje tiene su experiencia y cada personaje puede acumular toda la sabiduría que pueda, ¿vale? Así que esa es la primera decisión, decisión de cada jugador. Por lo tanto, ahora veremos qué influye en el combate, ¿vale? Qué influye en el combate para ganar experiencia. Tenemos, primero de todo, podemos ver que hay 8 personajes en este combate, ¿vale? Es algo muy importante, que lo mismo la gente no se da cuenta, pero es que levear no se hace solo. No se va a levear solo ni con 2 personajes ni con 3. Se va con grupo de 8. Si os habéis fijado, normalmente las personas que ganan mucha, mucha experiencia van con grupo de 8. No van con grupo de 3, ni de 4, van con grupo de 8, porque aquí es la primera historia. Tenemos que coger el máximo de nivel que podamos y equilibrarlo con el nivel del monstruo al cual nos vayamos a enfrentar, ¿vale? O sea, para decirlo de una forma simple, si nosotros tenemos un nivel global, que sería nivel 900, por decir algo, tendríamos que enfrentarnos a un nivel global de monstruo que también sea 900 aproximadamente. De esa forma maximizaríamos la experiencia, o sea, nos daría mucha más experiencia que cogiendo un monstruo que sea 1500, por decir algo. Así que la cantidad de personajes en el grupo influye, ¿vale? Y aquí llega la otra historia. Muchas veces encontramos gente que pide grupo, ¿no? Hola, soy personaje de nivel 90 de sabiduría, por ejemplo, ¿vale? Esto es básicamente por el tema ese, ¿no? El tema de que hay que equilibrar los niveles. Entonces, en Frigas, por ejemplo, sucede mucho esto, ¿vale? La gente recluta personajes de sabiduría, porque normalmente los personajes de sabiduría suelen ser de nivel bajo, y eso hace que un nivel 200, ¿vale? pueda contar con un par de niveles 200 más, y los otros, en lugar de ser nivel 200 también, pues tengan mucho menos nivel, o sea, sean nivel 90, nivel 60, ¿vale? Niveles inferiores para equilibrar, pues, la experiencia, ¿vale? De esa forma, pues, tenemos mucha gente reclutando a otras personas de sabiduría. Si os habéis fijado, hay cierto momento en el que la gente ya no quiere gente de sabiduría a nivel 150, por ejemplo, ¿vale? Porque no les aportan nada al grupo, y además, pues suman demasiado nivel. Así que esa es la primera parte que va a influir en los combates, o sea, cuánta gente vaya, si vais a alevear, obviamente lo mejor es que cojáis, invitéis a personas, y obviamente, pues, hagáis amigos, ¿vale? Esa es la primera parte. Segunda parte, tenemos el medidor de estrellas, medidor de estrellas. Como veis, aquí arriba hay 5 estrellas, las cuales son rojas, ¿vale? En este caso son rojas. Si son 5 estrellas normales, son de color amarillo. Cuando son rojas, significa que son 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Entonces, hay 10 estrellas en este combate, lo que significa que tiene un bonus de experiencia del 200%, ¿vale? Eso para que sepáis un poquito los cálculos a cuánto equivale cada una de las estrellas. Es 10 estrellas igual a 200%, ¿vale? 5 estrellas igual a 5, ¿vale? Ahí lo dejo. Y luego tenemos dos cositas más que también influirían en lo que es el combate, ¿vale? Que serían, primero, los retos. Hay retos y podemos hacerlos. Obviamente, no siempre es interesante hacer los retos, porque muchas veces, si hacemos los retos, nos demoramos mucho más de lo que tardaríamos en hacer 2, 3 o 4 combates, ¿vale? Y en 4 combates posiblemente ganemos mucha más experiencia que en 1 haciendo un reto, ¿vale? Así que, ahí tenemos los retos. Normalmente hay muchos que son fáciles, como no quitar puntos de movimiento, gastar todos los puntos de movimiento, gastar todos los puntos de acción y esas cositas, ¿vale? Así que no es nada del otro mundo. Y luego tenemos los ídolos, ¿vale? Los ídolos es, digamos, lo más reciente, aunque es muy reciente de todo, pero también ayudan mucho. Con los ídolos, cuidado, ¿vale? Porque no todos los ídolos sirven para aliviar. Hay algunos ídolos que están enfocados a dar botín, otros están enfocados a dar experiencia. Tenéis que tener, pues, un poco claro qué es lo que queréis. Si queréis botín de experiencia, pues, genial, pues, da lo mismo lo que haya. Pero si queréis, pues, experiencia sí o sí, mirad los ídolos antes de ponerlos. Obviamente, en la parte de los ídolos también vamos a mirar esta captura, porque quiero remarcar algo, ¿no? Y es que los ídolos tienen que ser acordes con tu equipo, ¿vale? En este caso, como veis, el equipo está formado... Veis que están muertos, ¿vale? Todos, o sea, normalmente el leveo así, de esta forma, lo que hace es que todos mueren y resulta que solo luchan dos, tres personajes, uno quizás, ¿vale? Entonces, en este caso, los que luchaban eran dos personajes que luchaban cuerpo a cuerpo, ¿vale? O sea, Yofuka y el Sacro Grito. Entonces, los ídolos, como veis, son ídolos todos dirigidos a golpear cuerpo a cuerpo. Esas son las cosas que tenéis que mirar si pensáis utilizar ídolos en alguna ocasión, ¿vale? Si tenéis que pensar en buscar ídolos, pensar cómo voy a atacar, cuerpo a cuerpo o a distancia. Y de esa forma, pues bueno, ya os ponéis todos los ídolos teniendo en mente, pues, cómo los vais a utilizar, cómo vais a matar a todos. Y también es importante saber a qué monstruo te enfrentas. Porque si es un monstruo que está a toda la vida en Pekín, pues lo mismo te sale más a cuenta por alta distancia y, no sé, ya sabes, esas cosillas, ¿no? Así que dicho esto, ya hemos visto un poco cómo funciona lo que es la experiencia. ¿Cuáles son los factores que te ayudan? Obviamente hay uno, que es el de no luchar siempre en el mismo mapa. Pero bueno, esto ya, dependiendo el mapa, puede que no te venga de eso, ¿no? Porque si luchas siempre en el mismo mapa, pues la experiencia irá reduciéndose, ¿no? Entonces, hay algunos mapas, por ejemplo, en meseta, los cuales están dedicados a que los okras vayan haciendo cambios de un lado a otro con la valija. Y de esa forma, pues, levear, digamos, de forma normal. Pero claro, como los monstruos dan mucha experiencia, al fin y al cabo te sale rentable, ¿no? Pero bueno, yo no soy partidario de estar siempre en el mismo mapa, ¿vale? Así que, ahora que hemos visto un poquito cómo funciona el tema de la experiencia. Obviamente, hay otros factores que serían los bonos de Almanax, los bonos de experiencia, todas esas cosillas. Importante, Almanax dan mucha experiencia, aunque no lo creáis, ¿vale? Es una forma de leer bastante interesante. Y dicho esto, vamos a explicar algunos consejos del Ebeo. O sea, cosas que yo me encontré cuando fui a subir mi personaje, ¿no? Mi personaje sale en la captura que hemos visto. O sea, es el Aniripsa, el Do Bong Song. Y, básicamente, no dije que era buggy. Así de simple, o sea, me gusta ser anónimo muchas veces, jugar con gente sin que me digan, hostia, es que es buggy, es que es CJ, cuidado, invitarlo, va, venid, venid, ¿no? Es el de YouTube. Entonces, muchas veces me gusta jugar sin tener, pues, eso de ser de YouTube, ¿no? Y que por eso, pues, me vea con un trato especial. Por lo tanto, ya os digo, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que realmente me ayudó a subir este personaje? Primeramente, fui a levear, cuando era nivel muy bajo, a zonas, digamos, de acceso rápido, ¿vale? O sea, hay zonas las cuales necesitas, obviamente, nivel, por ejemplo, si vas a Frigos, necesitas nivel 50 para poder acceder, sí o sí. Si vas a lo que sea el Chelorium o cualquier sitio de estos, necesitas acceso al portal, por lo tanto, tienes que saber dónde está, tienes que haber tenido algún ápice de conocimiento acerca de cómo hacer búsquedas y todas esas cosas. Por lo tanto, lo primero que hice fue ir a zonas, digamos, que bastante nuevas, pero que a la vez tampoco te requieren tener un nivel, ¿vale? Así que eso es lo primero que hice. Es un consejo que seguro que os va a ayudar cuando os muestro un poquito dónde me pueda levear, ¿no? Porque, por ejemplo, Pandala, tienes que hacer misiones para poder acceder a lo que serían los fantasmas de Pandala. En Frigos necesitas nivel 50. Hay muchos sitios donde necesitas camas para poder viajar, ¿no? Entonces, si vas liberando luego de esta exploración, seguro que llegas a buen puesto, ¿vale? Siguiente historia. ¿Con quién le ve? O sea, utilicé el chat de reclutamiento. El de comercio un poco también, hay que asumirlo, ¿vale? Pero utilicé el chat de reclutamiento, me hice totalmente de sabiduría, así que dependía de la gente y encontré un buen gremio en el cual posicionarme y en el cual hacer grandes amigos, ¿vale? En el cual hacer amigos que te ayudan, así de simple. O sea, no era una gran alianza. Vamos a asumir que la alianza no es importante cuando tienes que subir un personaje o cuando tienes que jugar, ¿no? O sea, jugar va de jugar, ¿vale? De divertirte con otras personas. No vale que sea la alianza dominante ni nada de eso. Por lo tanto, si tenéis que buscar un gremio, buscar un gremio donde realmente, pues bueno, vayáis a interactuar con otras personas. Entonces, importante para empezar, un buen gremio. Normalmente, si no tienes gremio, te vas a levear a Frigos, ¿vale? Te van a dar gremio. Te van a dar gremio y, bueno, eso te va a ayudar. Es una de las partes que yo aconsejo. O sea, levear a Frigos, sí que es cierto que necesitas nivel 50, pero luego es muy fácil encontrar un gremio donde te ayuden. Así de simple, ¿vale? Entonces, esa es la primera parte. Encontrar un buen gremio, conocer a gente y luego estar atento. Estar atento a los combates. O sea, qué menos que estar atento a los combates, ¿no? Si eres tú el que le deas, ya sabes, únicamente tienes que seguir todas las claves que te he dado. O sea, que tenga estrellas, que tenga ídolos, intentar hacer los retos y, bueno, equilibrar lo que es el nivel medio de tu equipo con el de los monstruos, ¿vale? Eso si eres tú el que va a luchar. En el caso de que te vayan a levear, como en este caso, lo que tienes que hacer es estar atento a los combates. O sea, lo que no puedes hacer es coger, meterte en combate e irte a tomarte una cerveza, ¿vale? Y ya volveré a ver si han acabado, ¿vale? Porque entonces, lo más seguro, no te aceptarán en ningún grupo. Entonces, esta es una parte importante. Otra parte importante es cómo te equipas. O sea, necesitas un set. El set que necesitas probablemente sea el de sabiduría, si quieres utilizar este sistema o si quieres luchar, obviamente, tendrás que equiparte y tendrás que saber cuál es tu set, ¿vale? También está la opción de hacer misiones, de hacer logros y todas estas cositas que no está mal para levear, pero no es levear rápido. Normalmente no se levea muy rápido, a menos que hagas la cosecha de tema. Entonces, sí, le das muy rápido, pero a base de camas, ¿no? Entonces, hemos visto ya la parte importante. Algunos consejos son estos. Prepárate tu set de sabiduría, si es que quieres ser de sabiduría. Prepárate tu set para luchar, si es que deseas luchar. Y otra cosa importante, en ciertos momentos tendrás que sacrificar la sabiduría por los elementos. ¿En qué momentos son? Básicamente en las mazmorras. Muchas veces, si hay que pasar mazmorras, no interesa que seas de sabiduría y posiblemente hayan zonas que te exijan pasar ciertas mazmorras. A mí me pasó, por ejemplo, para ir a la zona de Thiel. O sea, para ir a Thiel no podía acceder si no pasaba las mazmorras y obviamente cogí mi personaje y lo hice de suerte y de inteligencia, ¿no? O sea, un nuevo set, nueva variante de hechizos, aprender a utilizarlo. Pero, al final, esto es lo que te ayudará a que, si ya has alcanzado cierto nivel, puedes llegar a otra zona donde te inviten. Porque, por ejemplo, si estás en, por decir algo, Caniglus durante mucho tiempo, pues al final ya no te van a dar Rupo. Pero lo mismo si te lo dan en Thiel, ¿no? Porque hay menos gente que tenga acceso y esas cosas. Entonces, es algo que tenéis que plantearos, ¿vale? Pasar las mazmorras y en algún momento dejar de ser de sabiduría y ayudar en los combates, ¿vale? Que también es interesante. Luego, si queréis, pues podéis quedaros de ese elemento, podéis disfrutar del juego, podéis subir sin necesidad de que nadie vaya carrileando, ¿vale? Y bueno, vamos a explicar un poquito ahora ya las zonas de leveo. Voy a contar las zonas de leveo, cuáles son las que realmente vi en vida y experiencia buena. Y, antes de nada, os tengo que explicar que tenéis que tener en cuenta en las zonas de leveo también cuánto tardáis, ¿vale? En los combates, o sea, no se va a quedar mucha experiencia y tardes dos horas. Eso no va a tener. O sea, en dos horas haces muchas más cosas y hay sitios que te atentan mucho más con una facilidad mucho mayor, ¿vale? Así que es importante también esa parte. O sea, el tiempo es oro. En este caso, el tiempo es oro, ¿vale? Por lo tanto, vamos a explicar un poquito zonas a las que fui y zonas las cuales me funcionan muy bien, ¿vale? Empezaré diciendo que hay, obviamente, las formas pagando. Estas no las utilicé porque soy catalán en que otras cosas. Y, bueno, Zil. Zil es la forma pagando a día de hoy. Antiguamente era golosón, ahora es Zil. Y pagando puedes subir tu personaje tranquilamente en la arena. Pero, claro, un personaje nuevo normalmente no puede hacer eso. No puede afrontar un gasto de un montón de millones en gemas de Zil cuando no tiene ni tan solo para equiparse, ¿vale? O sea, sí puede pasar con últimas, pero no es la idea, ¿vale? Entonces, que sepáis. Está la forma pagando, que es la de Zil. Está la forma pagando, que es la de la cosecha eterna. También se gana mucha experiencia haciendo la cosecha eterna. Así que, está la forma pagando. Y, además, en esa recuperas las camas normalmente cuando ganas el Dojus Ocre, ¿vale? Que luego lo vendes y ya está. Y, bueno, luego está en las zonas, ¿vale? Ahora sí, ahora vamos a hablar de las zonas. Porque ya me estoy alargando mucho y tampoco es plan, ¿vale? Las zonas. Tenemos primera zona que me funcionó muy bien para lerear. Fue ni más ni menos que la dimensión oscura. O sea, es que la captura que hemos dado es de esa dimensión. Es un lugar en el cual no hay mucha gente. O sea, relativamente no hay mucha gente. Los mapas, pues, son muy variantes. Hay unos que están muy lejos, otros que están muy cerca. Pero normalmente son mapas que están bastante bien. No los tienes encima de golpe, ¿vale? Los tienes bastante distantes. Y se acumulan muchas estrellas, que es algo importante. Los monstruos tampoco son tan difíciles de matar. Son monstruos más bien facilitos, ¿no? De derrotar. Aunque a veces si se te juntan un par de monstruos chungos, pues, puede complicarse, ¿no? Entonces, importante. Esta zona está dirigida al cuerpo-cuerpo. Si vais, por ejemplo, con personajes cuerpo-cuerpo, iréis muy bien. Si vais a distancia, posiblemente hayan muchos mapas que no se utilicen para nada. Porque es que, por ejemplo, el panterror, que es el que desaparece, tenéis que evitar esos combates porque tardan mucho, ¿no? Pues ese cuerpo-cuerpo puede ser complicado. ¿Por qué no lo encuentras y empiezas a perderlo? ¿No? Entonces, la primera zona es esta. Ni más ni menos que la zona de lo que sería Oscura Antis, ¿vale? Se entra, pues, por la fecha. Así que no hay mucho más. Siguiente zona, los canis, ¿vale? Los canis de, lo que sería, pues, la zona de frigos. O sea, cuando digo canis, me refiero a canis, a lo que serían, pues, pingüinos, a lo que serían halamuts. Todas estas cosas de frigos, ¿no? Dan mucha experiencia y hay mucha gente buscando a otras para levear, ¿vale? O sea, es una buena zona, sobre todo, para conocer gente. O sea, esta zona, más que por la experiencia, porque hay otras zonas con la siguiente, es una zona, digamos, para conocer. Normalmente, si estáis en esta zona, conoceréis gente y posiblemente os den gremio y acabéis, pues, pudiendo levear con alguien sin necesidad de buscarlo, ¿no? Sin buscarlo, pues, por ahí. Entonces, tenemos la tercera zona, ¿vale? Tercera zona, ya dejo directamente frigos porque ya sabéis cómo va. Y nos vamos a que frío, ¿vale? Que frío es una zona que, para mí, me encanta. O sea, me encanta por el tema de que hay monstruos que dan experiencia gratis. O sea, ¿qué dice F.J.? Es experiencia gratis. Sí, hay monstruos, por ejemplo, los gobos. Cada gobos al que te enfrentes es experiencia gratis. Es experiencia de frío. ¿Por qué? Porque los gobos lo que hacen, básicamente, es estar estáticos y explotar. Entonces, si te encuentras un equipo al cual tenga dos, tres, cuatro gobos, ¿no? Y el resto sean monstruos normales, significa que solo tendrás que matar a los monstruos normales. Los otros metes una invocación, explotas. Metes otra, explota, metes otra, explota y metes otra y explota. No te preocupes más que de no ponerte en línea con ellos, ¿vale? Es la única preocupación. Por lo tanto, es una zona la cual con gobos es muy fácil y te beneficia bastante. Porque los gobos tienen mucho nivel. Así que hacer un nivel medio es bastante simple. Y los combates son bastante rápidos. O sea, no me he encontrado mucha dificultad ahí. Incluso, pues, haciendo combates empiezo y acabo con la misma vitalidad. O sea, lo que me pierdo es lo que serían los puntos inculables, ¿no? Que es normal, ¿vale? O sea, es un combate. ¿Qué esperas, no? No soy inmune a todo. Entonces, es una zona que para mí es muy fácil, ¿vale? Para alinear esta zona. Acumula estrellas también. Hay que decir que acumula estrellas. No tantas. Pero el tema de los gobos, pues, es muy interesante, ¿vale? Por lo tanto, vamos a la siguiente zona, ¿no? La siguiente zona es la isla de Grover. O de Grover, llamarlo como quieras. O sea, Pandala Fantasma, ¿vale? Ghost. Lo que se conoce como Ghost. Esta zona hace mucho tiempo era muy interesante. Sigue dando experiencia. Para mí no lo es tanto, ¿vale? O sea, la caminata que te espera hasta ahí es muy larga. Pierdes mucho tiempo en llegar hasta ahí. Además de eso, de no haber tag ni cosas estas, pues, los monstruos tampoco son todos los fáciles que pueden ser en comparación a otros. Y, bueno, está ahí, ¿vale? O sea, se gana buena experiencia, pero para mí tampoco es la mejor zona. Así es. No me agradezco. Hay otras zonas mucho mejores, pero es una buena zona de leveo, ¿vale? Si no tienes otra opción, es una buena zona de leveo. Luego vamos con lo que serían los canis, pero no son los canis que conocéis, o sea, los de frigo, ¿vale? Son los canis de los dientes de piedra. Ahí se gana una barbaridad de experiencia. Os digo que se gana muchísima experiencia. Pero en este caso sí que han de ir bien armaditos, ¿vale? Porque los monstruos son un tanto peligrosos. Por lo tanto, ya os digo, los combates serán un poquito más largo a lo mejor, pero se gana mucha experiencia. O sea, cada combate que haces te sube el nivel asegurado, ¿vale? Prácticamente. Por lo tanto, es una muy buena zona. No son monstruos de nivel 200. Pero bueno, dependiendo del monstruo al que te enfrentes, puede que te quite la mitad de la vida o prácticamente toda. Puede que te cure a los enemigos. Así que hay que estar un poquito atento a que te enfrentas, ¿vale? Y para acabar, pues, tendríamos lo que es dimensiones. Por una parte, que no es lo mejor del universo, porque tienes que buscar el portal y eso ya cuesta, ¿no? Es algo más, digamos, ocasional, ¿vale? Si encuentras el portal, pa' dentro. Y ya veremos si llegamos. Y luego tienes animatropía. Animatropía es un lugar en el cual se acumulan muchísimas destellas. O sea, digamos que dentro de lo fácil que es, es complicado, ¿vale? Entonces se acumulan muchas destellas. Y si tienes un buen equipo, el cual haga daño de verdad, ¿vale? Pues es un buen sitio, ¿no? Para llegar. O sea, se acumulan tantas destellas que se gana muchísima experiencia en esta zona, ¿no? Hay algunos monstruos que no son fáciles de matar. Hay que asumirlo, ¿vale? Por ejemplo, los dokras golpean muchísimo. Pero bueno, los slums golpean poquísimo. Así que tenemos esa balanza desequilibrada, ¿no? En torno a los monstruos. Por lo tanto, va a ser más un combate de búsqueda, ¿no? Vais a buscar más monstruos que el chat, probablemente. Pero se gana mucha experiencia en esta zona. Hay que tener en cuenta que si vais con gente que golpea muchísimo, pues vais a ganar mucha experiencia en poco tiempo, ¿vale? Si vais con gente que no golpea, vais a ir al fénix. Así os lo cuento, ¿vale? Y bueno, básicamente esto es el tema de cómo levear rápido. O sea, hay zonas las cuales son mejores para levear porque acumulan más destellas. Zonas que no son tan buenas. Normalmente tendrás que encontrar grupo si no es que tú eres el que monta el grupo. Y si tú eres el que monta el grupo, lo que tienes que hacer, obviamente, es equiparte. No hay más, ¿vale? Entonces, el secreto para levear rápido, obviamente, para mí, son los ocho personajes. O sea, ese es el secreto. Ocho personajes y balancear el nivel de personajes con el nivel de monstruos. Ese es el secreto. El secreto que todo el mundo busca es ese. Obviamente, luego, el resto de factores, como por ejemplo estrellas, lo que son ídolos y todo esto, estarán ahí. Pero, para mí, el secreto, la clave es esa. Porque he leveado yo solo con la Nidipsa. O sea, la Nidipsa y el Buggy. Y os cuento que no. En los primeros niveles, sí, ¿vale? Sí funciona por el tema de que no acumulan suficiente nivel entre el Sarida y la Nidipsa, ¿vale? Pero, en cuanto la Nidipsa va subiendo, empiezan a perder experiencia, perder experiencia y al final no se gana nada, ¿vale? No se gana nada con dos personajes. Por lo tanto, ahí lo dejo. Esto es, más que todo, los consejos y el cómo subir de nivel rápido en Dofus. Es así como se hace. Necesitas un equipo grande. Normalmente no verás a nadie ganando, pues, 100 millones solito, ¿vale? No creo que lo veas. Si lo ves, pues, es un caso excepcional. Y, bueno, con esto ya está. Me voy a despedir. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que os haya interesado. Y, nada, nos vemos en la próxima ocasión. Por cierto, si te ha gustado el vídeo, pues, suscríbete, dale like, así para que YouTube posicione un poco mejor el vídeo. Y más gente, pues, llegue a este contenido, ¿no? Así es rincón de chocotas. Empezaremos a hacer más, más, más. Y encontraréis, en lugar del chat de reclutamiento, el chat de comentarios, donde encontrar a gente para delear, ¿vale? Así que con esto me despido. Nos vemos en la próxima ocasión. Y ya sabéis, a divertiros. Chao, chao. Chao, chao.